Hermanos, hermanos, en paz y bien con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Biblia ilumina tu vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, la filiación divina, un libro, la Biblia, un libro, la Biblia, una espiritualidad, la filiación divina, nuestra gran misión, hermanos, hermanas, el hereso del cenáculo y la adoración perpetua, en todas las parroquias y capillas de la República Dominicana. Un libro, la Biblia, hermanos, hermanas, urge, urge, urge el conocimiento de la Biblia en la familia cristiana católica. El libro de la revelación, el libro que nos revela la verdad de Dios, el libro que nos revela la verdad del ser humano, la verdad de la iglesia, la verdad de la historia, el libro de los libros, libro sagrado, donde encontramos, hermanos y hermanas, la voluntad de Dios sobre la humanidad, lo que Dios quiere de nosotros. Es urgente, hermanos y hermanas, urgente, saben que me encanta, lo comento, ese concepto de la psicología, de la pedagogía, la estimulación temprana, es decir, comenzar desde temprana edad la educación de los niños y niñas. Utilizando o bien aprovechando todos los recursos que papá Dios ha dado a la naturaleza humana para su aprendizaje. Para mí, hermanos y hermanas, para mí, la estimulación temprana comienza ya en el vientre de la mujer. El primer centro educativo es el vientre femenino, el vientre de la mujer. O sea, ya comenzar, y esto repito, la iglesia, nuestra Santa María Iglesia Católica, como pueblo de Dios organizado, pueblo de Dios organizado, nosotros debemos, hermanos y hermanas, empeñarnos en que la Biblia sea conocida. sea conocida. Por ejemplo, la estimulación temprana, hemos dicho, que comienza en el vientre de la madre. Que mamá y papá durante todo el proceso del embarazo lean la Biblia en voz alta. Lean la Biblia en voz alta para que el niño, la niña, que se va gestando, se va gestando en el vientre de esa mujer y vaya escuchando y se vaya familiarizando con la palabra de Dios. un día lee el papá, otro día lee la mamá, se vaya familiarizando con la palabra de Dios. Cuando nazca la criaturita, en la cunita se lee, se continúa el proceso de lectura de la palabra de Dios para que esa palabra vaya penetrando, vaya penetrando la conciencia, el ser, las entrañas de esa criaturita. Y pienso, hermanos y hermanas, que los catequistas, los profesores, los incluidos y las incluidas en la iglesia católica, ya los conocedores de la Biblia, de la palabra de Dios, preparar un catecismo bíblico por etapas. Por etapas. Toda la etapa del embarazo, ¿qué leerle a la criaturita? De uno a tres años, ¿qué leerle a la criaturita? Cuando la criaturita comienza ya a verbalizar, ¿qué leerle? ¿qué leerle a los preadolescentes? Ellos ya de a los preadolescentes, a los jóvenes. Si una lectura bíblica, con una formación bíblica que abarque desde el primer acto de la concesión hasta los 25 años, hasta los 25 años, que se conozca la palabra de Dios. Que se conozca la palabra, que la palabra de Dios sea, que sea lo que tiene que ser el libro de los libros, el valor de la familia, el valor de la responsabilidad, el valor del estudio, el valor de la solidaridad, la enseñanza de Jesús, las enseñanzas de Jesús, el amor, la solidaridad, el desprendimiento, el desapego, el uso correcto de las cosas, la confianza en Dios Padre, la coherencia, la oración, el valor de la oración, valores, los diez mandamientos, el valor supremo del amor, conocer la Biblia, hermanos y hermanas, vivir la Biblia, enseñar la palabra de Dios. Un libro de la Biblia, hay que conocer la Biblia, los valores, el valor de la familia, el valor de la sociedad, el servicio, la generosidad y lo más importante, el ascenso místico, la santidad. El pueblo de Dios, el primer atributo, el pueblo de Dios, la santidad, sean santos, como es santo su Padre Celestial. Sean santos, como es santo su Padre Celestial. Hermanos y hermanas, un libro, la Biblia. He hablado de la Biblia, pero, ¿qué tal la meditación? Siempre me pregunto, hermanos y hermanas, qué influencia de luz, qué influencia de paz, de santidad, transmite una madre, tiene en un niño, cuya mamá medita, tiene una mamá meditando, todo el proceso del embarazo, meditando la filiación divina, meditando sobre el amor de Dios. Dios es mi papá y me ama. Escuchando permanentemente a Bá, bendito y alabado. Ese vientre, el vientre de esa madre, se está transformando en un monasterio, en un centro de clausura, una clausura. Hay un ser humano que se está gestando allí dentro, enclaustrado. Y se aprovecha esa clausura, decir, de nueve meses, para formar un hombre de Dios, una mujer de Dios. Qué cúmulo de energía, de luz, de paz, de amor, de pureza, transmite esa mamá que hace meditación. Qué cúmulo de espiritualidad, de energía de luz, de paz, de amor, de santidad, una mamá que convulga diariamente durante todo su proceso de embarazo. Yo estoy absolutamente convencido, hermanos, hermanas, que el primer centro educativo es el vientre de una mujer, el vientre de una mujer embarazada. Ahí comienza la educación. Y aprovechemos este, repito, todos los recursos que Papá Dios nos ha dado para educar y todos los recursos que Papá Dios ha dado para que esa criaturita vaya asimilando las nobles enseñanzas de la Biblia, de espiritualidad. Hermanos, hermanas, podemos formar santos. los santos se forman, hay que formarlos. Y los santos comienzan a formarse en el vientre de una mamá. Trabajemos, esforcémonos para que así sea. Utilicemos todos los recursos pedagógicos. Vamos a investigar, a buscar todas las investigaciones que se han hecho con pruebas fehacientes de la capacidad que tiene el efecto para aprender. Y utilicemos, hay que consultar los grandes psicólogos, los grandes investigadores, los profesionales de la educación. Y un orgullo de mí, que siendo de mi iglesia es esto, que la iglesia católica extendida en todos los países del mundo cuenta con los genios ellos y ellas para elaborar este sistema pedagógico de aprendizaje utilizando o aprovechando los primeros, los meses de embarazo de una mujer. El primer centro educativo es el vientre de una mujer. la estimulación temprana comienza desde el primer instante que la mujer sabe que está embarazada. Ahí comienza la educación, ahí comienza la lectura de la Biblia en voz alta. La mamá medita, por supuesto, pero ahora lo va a hacer con más, con una intención fundamental, transmitir espiritualidad a la criaturita, la comunión cuando comulga papá Dios que esta comunión llegue al corazoncito, a todo el ser, a este ser humano que se está gestando en mi vientre, que esta comunión en esta sangre de Cristo llegue. claro que va a llegar hermanos y hermanas. Juan el Bautista recibió el poder del Espíritu Santo en el vientre de Isabel. Juan el Bautista recibió el poder del Espíritu Santo en el vientre de Isabel y hubo una conexión, hubo una conexión en los dos niños, en María Santísima que estaba embarazada y en su prima Isabel que estaba embarazada hubo una conexión, Isabel dice que el niño saltó de alegría, una conexión profundísima espiritual de estos dos niños. Entonces hermanos y hermanas aprovechemos todos los recursos que papá Dios nos ha dado y ha puesto la naturaleza humana para aprender desde el primer instante de la concesión. La Biblia ilumina tu vida hoy tenemos el texto de Juan 9 36 al 37 dos versículos el verso 36 dice Él respondió ¿y quién es Señor para que crea en Él? Jesús le dijo le has visto el que está hablando contigo ese es. Jesús pregunta al ciego de nacimiento ¿tú crees en el Hijo del Hombre? Repito hermanos y hermanas que hay aquí un recurso pedagógico muy importante de Juan el ciego se va adhiriendo progresivamente a Jesús lo confiesa como un profeta lo confiesa como un hombre religioso como amigo de Dios y luego termina adorándolo como Dios un proceso de adhesión a Jesús y ahora Jesús lo interroga ¿tú crees en el Hijo del Hombre? el Hijo del Hombre Jesús el Hijo de Dios Él respondió ¿y quién es Señor para que crea en Él? ¿quién es ese Hijo del Hombre? Jesús le dijo le has visto el que está hablando contigo ese es fíjémonos hermanos y hermanas que Jesús como en pocas ocasiones se revela a sí mismo como Mesías como Salvador en pocas ocasiones se le reveló a la Samaritana a la Samaritana soy yo el que habla contigo y es importante hermanos y hermanas la Samaritana que es una prostituta doméstica es una mujer que busca y encuentra Jesús se le revela como el Mesías y a este ciego de nacimiento también se le revela como Mesías soy yo el que habla contigo y sabemos hermanos y hermanas que el ciego se postró y adoró a Jesús ha consumado la fe como veremos luego en el verso 38 hermanos y hermanas Jesús se nos revela como Mesías como el Hijo del Hombre como el Hijo de Dios del Dios vivo como lo confiesa Pedro tú eres el Hijo del Dios vivo eres el Mesías adirámonos hermanos hermanas al Verbo de Dios nosotros buscamos el estado de santidad buscamos la conciencia plena de que somos hijos de Dios hermanos hermanas y Juan nos dice que Jesús el Verbo de Dios nos da el poder de hacernos hijos de Dios pero nos da ese poder si nos adherimos a él a su palabra y esto implica hermanos hermanas cumplir su palabra lo que él nos dice en San Mateo lo que él nos dice en San Lucas lo que él nos dice en San Marcos y en San Juan hay que leer los evangelios empeñarse en vivir la palabra de Dios hermanos hermanas el tercer paso la praxis de la filación vivida somos hijos de Dios pero debemos vivir como hijos de Dios los hijos de Dios no pecan los hijos de Dios debemos caminar en la luz bienaventurados los que trabajan por la paz serán llamados hijos de Dios trabajar por la paz bienaventurados los limpios de corazón verán a Dios confíen en Dios nos dirá Jesús en su papá que alimenta las aves del cielo cuida de los lirios del campo amemos indiscriminadamente dice Jesús dice Jesús amen a sus enemigos y oren por aquellos que les persiguen para que sean hijos de su padre celestial que hace salir su sol sobre buenos y malos y envía su lluvia sobre justos y pecadores el amor de Dios es indiscriminado yo no solamente es bueno con los con lo que son buenos con los santos y justos yo también es bueno con los pecadores e injustos lo dice Jesús debemos entonces un hijo de Dios tiene que amar como Dios ama amen a sus enemigos entonces hermanos hermanas empeñémonos en vivir la palabra de Jesús adherirse a Jesús no solamente decir yo tengo fe en Jesús es una fe que se hace vida en la caridad como dice Pablo la fe implica vivir el evangelio de Jesús y por eso dirá Santiago también los demonios creen y tiemblan los demonios sabían más que nosotros con un conocimiento angélico que Jesús era hijo de Dios lo sabían con un conocimiento supero el nuestro pero eran demonios entonces la confesión en Jesús hermanos y hermanas adherirse a Jesús es vivir de su palabra vivir y por eso él también lo dice no todo el que me dice señor señor entrará en el reino de los cielos sino el que se el que cumple la voluntad del padre y cuál es la voluntad del padre que obedezcamos a su hijo este es mi hijo amado escúchenlo bien hermanos hermanas dejémonos iluminar por la palabra de Dios y que esa palabra llegue permanentemente a nuestros corazones que esa palabra nos ilumine que esa palabra nos llene de luz de paz de amor adherámonos a Jesús y adherirse a Jesús es vivir su evangelio hagamos hermanos hermanas nuestra oración de la filiación divina Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén Padre infinitamente infinitamente bueno infinitamente santo infinitamente amado concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar sentir imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo tu hijo amado amén 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 un agar un amén 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El video de Mateo, pueden leerlo, lo vamos a comentar, terminamos el comentario al texto realmente más hermoso de la Biblia, hermanos y hermanas. El texto más hermoso de la Biblia, que es el prólogo de Juan. Y podemos decir que es el más hermoso porque contiene el versículo más bello de la Biblia, el más bello, Juan 1.14. Y la palabra se hizo carne habitua entre nosotros, lo más bello, hermanos y hermanas, de toda la Biblia. La encarnación del Hijo de Dios, Dios visita a su pueblo. El asombro, wow, el asombro, la alabanza, el reconocimiento, la adoración. Dios, no un ángel, no una criatura, Dios visita a su pueblo. El verbo se hizo carne, lo más hermoso de la Biblia. Hemos comentado ese capítulo 1 de Juan, el 1 al 18, el prólogo bellísimo, denso, sumamente denso. Teología y espiritualidad. Y vamos a comentar ahora el capítulo 8 de Mateo, después del sermón del monte, capítulo 5, 6, 7. Pueden leerlo, vamos a meditar, como siempre, sin prisa, hermanos y hermanas, sin prisa. Se lea en ese capítulo, luego, en el próximo programa, lo comenzaremos, comenzaremos a comentarlo, versículo por versículo, tratando de sacar de verdad la sustancia. Porque se trata, hermanos y hermanas, de la palabra de Dios y de la misma palabra, porque los evangelios tratan del verbo de Jesús. No es lo mismo leer el evangelio que leer una carta de Pablo. Pablo es Pablo, Jesús es Jesús. No es lo mismo leer el evangelio que un profeta. Por eso en la misa, cuando leemos el evangelio, nos ponemos de pie. Hable el Hijo de Dios. Bien, hermanos y hermanas, la bendición para todos y para todas. Además, démonos prisa, aceleremos la historia, aprovechemos al máximo el tiempo, hermanos y hermanas. Al máximo el tiempo. El tiempo no es oro, es posibilidad de ser. Y, por ejemplo, hermanos y hermanas, antes de la bendición, ¿Qué sería un segundo del Espíritu Santo? Que un segundo, wow, la iluminación. La iluminación llega en un segundo, como un derroche del Espíritu Santo. Vivamos en un estado de alerta. Eso lo veremos mañana en el programa. Estado de alerta, no perder el tiempo, no distraerse. La iluminación puede llegar en un segundo de Espíritu Santo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano, que nunca pasas de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muerde su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a Abraham, a Isaia, a Jacob y la sobra de sus manos, y el Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la sobra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas. Amén. Amén.